Gracias en estudios, televidentes, diable como habla el canal del balance de las noticias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa de estos espacios de noticias, televidentes en todo el país. La FENAFUD ha sido demandada en los tribunales sanpedranos por una millonaria deuda que tiene contra un hotel acá en San Pedro Sula. Justamente en los tiempos de gloria de la selección, cuando se concentraba en un hotel sanpedrano, hoy el propietario, pues, al ver de que los miembros, honorables miembros de la FENAFUD se han hecho los locos con esta millonaria deuda, ha tenido que proceder ya en los tribunales de justicia. Don Fager, ¿se ha visto usted obligado a proceder contra la FENAFUD judicialmente por esta millonaria deuda? Mire, lastimosamente que sí. No quería llegar a estas instancias, la verdad, porque yo he tenido muy buenas relaciones con la selección, con la federación, y yo conozco a Jorge Salomón y a su grupo, y creo que son gente muy honorables. Me extraña mucho que haya descuidado esta deuda y no contesten ni tan siquiera los correos o los whatsapps ni ninguna comunicación que hemos tenido con ellos. Dice que usted se aburrió de mandarle correos, comunicaciones por escrito y no ha habido nada, ninguna comunicación, no ha respondido, don Jorge Salomón. Mire, desgraciadamente tenemos dos años con esto. ¿Desde cuánto es la deuda? Desde 2015. ¿2015? Ya prácticamente cae cinco años. Cae cinco años y medio. Y hemos llamado, hemos mandado correos, whatsapp y todo, y no entiendo el porqué. No quieren sentarse y llegar a un arreglo, pues no tiene nada de malo eso. Porque usted me ha dicho que usted estaba dispuesto a hablar con ella, a la negociación. Se los he mandado por correo que hagamos todo lo necesario sin intereses y sin nada, desde cinco años atrás. Y ni aún así se han... Y ni aún así no me han contestado. Entonces me había la obligación de ver cómo hacía y tuvimos que demandar. Se miró usted en la obligación y en la penosa necesidad de hacerlo, y públicamente también cobrarle aquí a través de Hablecomado, la televisión digital. Bueno, desgraciadamente que sí no quería hacer esto, no quería llegar a este grado, porque hemos tenido buenas relaciones con ellos. Tengo las elecciones desde años en el hotel. Pero esta deuda es grande y la verdad que me da pena hacerlo. Como le digo, yo conozco a Jorge Salomón, sé que es una persona honorable, de buena familia, muy honorable. Y no entiendo, no entiendo todavía. Es increíble que no contesten un correo. Una deuda millonaria, ¿verdad? Pues más o menos. Sí, yo entiendo. Ahora, ¿le vas a ir más caro porque vienen intereses de todo esto? Definitivamente que si ahora ya hay abogados de por medio, ya es distinta la situación. Ya yo no puedo proceder a decirles no quiero intereses o lo que sea. Ya es cuestión de abogados y tenemos que dialogar al respecto. Y no es por falta de dinero, porque entiendo que la FNAFU no está en crisis, como ha estado en otros procesos, en otros años. Más bien cuando estaban en crisis yo les ayudé aquí. En un tiempo, según entiendo yo, tuvieron como tres meses sin pagar planilla. En el tiempo de, creo que fue de Pinto. Y yo aquí los tenía sin ningún problema. Aún sin que me pagaran. Y sin embargo, pues, tenemos este problema ahorita. Bueno, muchas gracias. Don Fajguer, propietario del Hotel Mediterráneo. Aquí un hotel modernísimo, un hotel cinco estrellas, donde se quedaban cómodamente los seleccionados. Don Eduardo, televidente en todo el país, Pablo Gerardo. Pero mire, deuda desde el 2015. Ya va prácticamente más de cinco años, dice Don Fajguer. Y ni siquiera Don Jorge Salomón, que es el actual presidente de FNAFU, le contesta a correo ningún tipo de comunicación que él ha logrado querer entablar y llegar a una negociación. Pero él se vio la necesidad de hacerlo aquí, públicamente a través de HCH, Televisión Digital, y ya entablar la demanda en los tribunales sanpedranos. Don Jorge Salomón, yo lo conozco a usted como un buen elemento, el mejor concepto de usted como persona y ahora como presidente de FNAFU. Pero acérquese al señor. Hay que pagar las deudas para que lo honren a usted y a toda su familia y a todo el cuerpo de colaboradores de FNAFU. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.